Los intentos de estafa son frecuentes en distintas modalidades. Uno de los casos lo vivió Diego Valverde. El método fue contactar a un amigo indicando que estaba fuera del país y necesitaba un favor con un envío desde el exterior. Estas imágenes muestran parte de la conversación que provenía de un número supuestamente del exterior. Primero fue el contacto inicial indicando que estaba fuera del país. Después de extender la conversación vino la parte de solicitar el favor con un supuesto servicio express puerta a puerta. El día de ayer a eso del mediodía una persona conocida por mí me contacta y me comenta que pues de un número de un número de whatsapp pues lo contacta mi persona en apariencia verdad le dice que pues que está bien Estados Unidos que necesito hacer el envío de dos maletas y de dos cajas con algunos bueno que viene viajando de Estados Unidos hacia Costa Rica y pues que necesita o que quiere que esta persona acá en Costa Rica le reciba las maletas porque él no va a poder llegar antes del del de la entrega que la entrega se pactó para hacer puerta a puerta entonces que que sea en la casa de él que el día que pues que supuestamente yo llego al país voy a ir a la casa de él a retirar las maletas y las cajas y este pues a él le parece extraño sin embargo se mantiene hablando con él un ratito vía vía mensajes como le indico y al final pues le pide dirección algunos datos ya sensibles entonces él opta por por contactarme y es ahí donde pues nos damos cuenta que efectivamente un número de teléfono registrado en Colombia y donde supuestamente dice ser mi persona que radica en Houston en los Estados Unidos la forma de tratar este tipo de mensajes es importante para evitar que un intento de estafa pase a más cuando le pasa a uno cuando uno se ve inmerso en alguna situación verdad que le pueda acarrear alguna consecuencia yo de mi parte pues lo que hizo fue asesorarme con el organismo de investigación judicial para saber cuál sería el paso a seguir pues ahí es donde nos damos cuenta que en este país el código penal no tiene tipificado el delito de intento de estafa por lo tanto pues no cabe una denuncia no cabe pues mayor cosa si no se ha materializado una estafa como tal entonces ahí tal vez algunos indicadores que es importante contarle a la gente que pueda verse involucrado en este tipo de situaciones es número uno identifiquen si el número de teléfono efectivamente es extranjero número dos corroboren con la persona directa o con familiares y efectivamente esa persona que los está contactando está fuera del país y tiene alguna necesidad verdad y número tres no le den mucha información o no no le sigan la corriente verdad esta persona que los está contactando porque puede esto puede dar pie a que exista otro tipo de delito o se materialice otro tipo de delito como lo de la intimidación y ya empiecen a pedir pues este amenacen por temas de familia de hijos verdad y y pidan pues un un rescate por por esta por esta situación ya se vea uno amenazado la integridad física de uno o de la familia y es que la experiencia de diego la viven muchas personas por ejemplo en el banco donde trabaja podríamos decir que es usual lamentablemente es usual que se den este tipo de situaciones y que nosotros lo vivamos a nivel bancario cuando llega un cliente con esta misma situación recuerdo un caso de un cliente que fue contactado por un supuesto amigo suyo en europa donde le indica que le retuvieron las maletas que viene de camino que no no tiene como como movilizarse y que por lo tanto hay un intermediador del ministerio de hacienda que le está ayudando y que le depositen una suma considerable de dinero verdad cuando él llega y nos aborda o aborda a los compañeros de la plataforma y pues comenta esta situación empezamos a indagar un poco más advertirle al señor que no lo haga y efectivamente pues se trataba de una estafa lo mismo hemos sido testigos este para contarles un caso particular pero testigos de de clientes nuestros de acá del banco popular que son contactados en apariencia por personeros de la municipalidad del ministerio de hacienda y que empiezan pues a sugerirles algún tipo de servicio que ya involucra este compartir datos sensibles como números de cédula correos electrónicos números de cuenta este tipo de situaciones que es importante verdad que la población en general sepa que no se deben entregar este tipo de datos a ningún a ningún particular aunque en apariencia sea de este tipo de instituciones uno de los patrones que han detectado en la entidad bancaria es que este tipo de contactos sospechosos aumentan cuando se presentan celebraciones o un fin de semana largo hemos notado un patrón que sea específicamente en un fin de semana largo como el que acabamos de pasar verdad este fin de semana temas de fines de semana de días feriados donde el cliente no puede tener acceso a una oficina de manera física pero recordar que existen canales electrónicos en el caso del banco popular a través de banca fácil por el número 22 02 20 20 ahí poder si usted siente que dio algún dato sensible pues llamar y hacer el bloqueo de las de las cuentas o de las tarjetas al igual que a través de nuestra app o de la página web para que el cliente ingrese verdad de manera inmediata y haga el bloqueo para para así no permitir si se entregó en eventualmente algún algún dato sensible verdad no permitir que ese dinero que sus dineros o sabores pues se vean vulnerados o se vean afectados por un tipo de estafa de este tipo este tipo de situaciones se vuelven cada vez más frecuentes